Ceci, sos medalla de plata, contame qué sentís ahora, es un momento único. Sí, sí, realmente muy feliz, muy feliz de haber encontrado, bueno, esta posición en este panamericano, en mi cuarto juego panamericano, es como el brocho de oro, diríamos, en lo que respecta a estos juegos, así que, no, feliz, después de haber tenido tres semanas duras en la altura, realmente agradecida a todos, creo que, bueno, hay un equipo atrás de esta medalla, que se merecen, bueno, este reconocimiento, creo que, bueno, hay un poco de gratitud hacia ellos, que son los que me apoyan el día a día, ¿no? ¿Cómo fue la carrera? Realmente, al principio, fueron ocho vueltas, las primeras cuatro, la verdad que no me sentí del todo cómoda, la verdad que intenté en un momento despegar el pelotón, y me fueron a buscar, y me conectaron nuevamente, así que, bueno, traté de mantenerme hasta la sexta vuelta, ahí con el pelotón, y era un ritmo más o menos cómodo para mí, para no hacer tanto el desgaste, y después, bueno, las dos brasileras se tornaron en un ritmo muy fuerte, y lograron separar el pelotón, así que, bueno, era esto o nada, así que salí a buscarlas, y a explotar, al que sea lo que yo quiero, y bueno, conseguí. Son muy emocional, ¿cómo fueron los últimos metros? Si ya ibas pensando en lo que tenías, ¿y cómo fue apenas saliste del agua? Sí, sí, realmente, cuando estás en los últimos metros, decís, bueno, quiero llegar, tocar esa placa, y no, la verdad que no lo podía creer, realmente era una emoción, porque dejo muchas cosas allá en Córdoba, dejo a mi bebé, que es lo que más me importa en el mundo, mi marido, mi familia en general, y bueno, es una emoción grande, también mi viejo, creo que me dio la fuerza para seguir y conseguir este resultado, así que, no, gratitud a ellos, siempre, agradecida. Gracias. Gracias a ustedes.